Vamos a ver cómo están trabajando en la distribuidora de electricidad De La Paz. Estamos ya en contacto con el ingeniero Miguel Arduz para conversar con ellos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenido ahora a 23. ¿Cómo están trabajando, por favor, en De La Paz? Muy buenas noches. Mire, como les comentaba, es que nosotros estamos priorizando el tema de continuidad del servicio. Entonces tenemos todo nuestro personal que tiene el tema de interrupciones, que tiene el tema de reclamos técnicos, etc., dispuesta en 100%, ¿no? Ya. Eso es por una parte. Por otra parte, estamos en la implementación de los descuentos en las facturas por el mes de abril. Y eso es lo que yo quisiera explicarle para ver el detalle que se ha transmitido a nuestros consumidores. ¿Cómo no? Permítame antes, quiero hacerle una consulta antes de ver lo que usted me está hablando. Cuando me habla de que han estado atendiendo algunos reclamos, interrupciones, evidentemente gran parte de la población se ha quedado en casa durante este tiempo, durante este mes de cuarentena. Ha aumentado también la utilización de los aparatos en la casa, la energía eléctrica. Me imagino que por aquello o por otras circunstancias se han dado algunas interrupciones. No, no. En realidad los reclamos han bajado con relación a épocas normales, ¿no? Pero sí nosotros tenemos nuestro personal totalmente dispuesto para que se puedan reponer cualquier interrupción que se presente, ya sea por una falla en la red o lo que fuera, ¿no? Pero no es un momento, un tema de sobrecarga ni nada por las cosas. Ah, ya eso para tranquilidad de la población. Tienen ustedes una línea telefónica, un centro de llamadas, el 233-3300. Le pregunto, ¿en qué horario están atendiendo en este centro de llamadas? El centro de llamadas tiene atención las 24 horas del día y todos los días del año. Perfecto. No hay ningún problema, se pueden comunicar para cualquier eventualidad, inmediatamente se les va a dar la atención que se precise. Muy bien. Pasemos ahora a lo que nos estaba anticipando, la facturación. ¿Cómo van a hacer? Tengo entendido de que entidades bancarias también van a colaborar para que se pueda hacer este pago. Sí, mire, de principio le comentaré un poco el cuadro que les hemos mandado respecto al resumen en la aplicación de los descuentos del mes, ¿no? Ese es un tema muy importante para nosotros porque muestra el alcance de lo que es esta medida de aplicación de descuentos. Adelante, por favor. Lo primero que quería decirles es que el beneficio va a llegar al 90.4% de los clientes domiciliarios que tenemos en nuestra área de operación, que es el Departamento de la Paz. Muy bien. Todas las cifras que les voy a mencionar son básicamente relacionadas con el Departamento de la Paz. Bien. El descuento o los rangos están definidos de parte de toda la normativa en cinco. El primero y el más importante es de los consumidores que tienen facturas hasta 120 bolivianos. En ese tipo de clientes se va a aplicar un descuento del 100%. Muy bien. Y en nuestra área de operaciones significan aproximadamente 674.800 consumidores, que representan el 84.3% de nuestros consumidores domiciliarios. Que es la mayor cantidad por lo que estamos viendo. Es la mayor cantidad. De 120 hasta 300, ¿no? Ese es el segundo. De 120 a 300. Sí. El descuento es del 50% y son 112.600 consumidores aproximadamente y representa el 14.1%. Muy bien. Entonces, en estos dos primeros rangos ya tenemos prácticamente el 98.4% de los clientes, ¿no? Los rangos siguientes, entre 300 y 500 bolivianos, aplica el 40%, son 9.800 y representan el 1.2%. El siguiente es de 500 a 1.000, en esos van a tener un descuento del 30%. El número de consumidores es 2.800 y representan el 0.4%. Por encima de 1.000, facturas con 100.000, tienen un descuento del 20%. Son aproximadamente 620 consumidores y representan el 0.1% de los que son beneficiados. Entonces, en este caso, todos los clientes domiciliarios van a tener un descuento a partir del mes de abril o las facturas de abril, mayo y junio. Bien. Ahora, para aquellas personas que tienen la posibilidad en este momento de poder cancelar sus facturas, pero que no tienen la autorización para salir a la calle y muy complicado también llegar hasta una agencia o a un banco, ¿se lo puede hacer a través del Internet? Así es. Tenemos en este momento dos formas de pago que están habilitadas, ¿no? La primera está en relación con los pagos vía web, que tenemos habilitados con siete bancos. Sí. En cada uno de ellos pueden hacer sus pagos a través de los canales que tienen habilitados. En algunos bancos es su portal web solamente. En otros bancos tienen además el pago en cajeros automáticos o en sus kioscos, etc. ¿No? Entonces, y finalmente la otra opción es el pago que me decía usted, que es en ventanilla, ¿sí? En los bancos que tienen habilitados en este momento agencias durante todo este tiempo, ¿no? Le consulto, le consulto. Para eso, dígame, dígame. Ingeniero, ya que estamos hablando de que están con siete bancos, ¿para ir a pagar en ventanilla son los mismos siete bancos que uno puede pagar vía online? No, son muchos más. Ah, son más. Ah, ya, perfecto. No, son muchos más. Muy bien. Son prácticamente todas las instituciones que trabajan como entidades financieras y bancos. Muy bien, perfecto. Continuamos. Ahora bien, lo que es importante resaltar es que en el pago en ventanilla a los bancos no se precisa tener la factura en la mano. Lo que se necesita es saber el número del consumidor, ¿ya? Que lo puede optar de una factura anterior o puede llevar una factura anterior y con eso puede hacer el pago de su factura del mes que desea hacer, ¿ya? Eso es importante. Ahora, una recomendación respecto de este tema y que lo hemos estado señalando. Hay dos formas de hacer las consultas sobre la deuda pendiente. Una es llamando a la línea 233-3300, que es nuestro centro de llamadas. Ahí puede averiguar cuál es el monto de su deuda pendiente y cualquier otro dato que necesite adicionalmente, ¿no? Y la otra es que hemos habilitado en nuestra página web una consulta al saldo de la deuda pendiente que puede ingresar igual o colocando su número de consumidor o el número medidor. Los dos datos están en cualquier factura. A través de eso puede obtener cuánto es el monto de deuda que le corresponde. Ahora bien, una cosa que estoy recomendando muchísimo a los consumidores es la siguiente. No dejemos, dadas estas condiciones que se están presentando hoy día, hay la tendencia a diferir todo, ¿no? Y no es bueno que se vaya uno acumulando deudas pendientes, porque después se vuelven cargas muy difíciles de poder solventar, ¿no es cierto? O sea, cada uno tiene un presupuesto y cuando gasten otras cosas siempre va a tener inconvenientes. Entonces, la recomendación es que finalmente no puede afersonarse a un lugar a pagar que pueda ahorrar ese dinero en su mesa de noche, donde guste, y lo tenga disponible para utilizarlo cuando se normalicen las cosas, ¿no? Exactamente, gracias por el consejo. Durante todo este tiempo, durante todo este tiempo, no se van a hacer cortes por falta de pago. Esas son las disposiciones temporales que están aprobadas. Y esto es importante saberlo. Sí, sin embargo, la recomendación está planteada para todos los consumidores, que en general tienen un comportamiento excelente, pagan sus facturas a tiempo, etc., ¿no? Entonces, lo que nos interesa es que lo sigan haciendo y no tengan ningún problema en adelante, ¿no? Gracias, ingeniero Arduz, por haber conversado con nosotros. Vale la aclaración para que la población también, siempre y cuando está dentro de sus posibilidades en este momento, y que ha sido un tiempo bastante duro para muchos, si es que pueden hacerlo, que ya no más actualicen sus pagos desde La Paz. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Que le vaya muy bien.